¿Cómo están? Reciban todos un saludo cordial. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube y bienvenidos a este nuevo video. Saludos cordiales tengan todos ustedes. En este video vamos a presentar también en la línea del derecho procesal penal lo que viene a ser un medio de defensa que son las excepciones en el proceso penal. Acompáñennos por favor y dejen sus comentarios al final del video. Excepciones en el proceso penal Medios de defensa Las excepciones son actos procesales que son considerados como medios de defensa que tiene el imputado a efectos de dos motivos bien definidos. El primer motivo dilatar el proceso y acá procede esta dilatación cuando existe el incumplimiento de actuados netamente formales del proceso y que deben tener una solución previa. Se van a constituir en dilatorias ya que buscan aplazar temporalmente el proceso evitando ingresar al fondo del asunto pero mientras no se resuelvan las excepciones e incidentes no se pueden continuar el curso normal del mismo. Y el segundo motivo por el cual puede plantearse estas excepciones o medios de defensa son para poner fin al proceso. Esto se refiere a excepciones o incidentes que no solo buscan dilatar el proceso sino que sin ingresar al fondo de los hechos buscan poner fin al litigio. En concreto estableceremos que las excepciones son oposiciones a la acción penal que buscan dilatar o en su defecto extinguir la acción penal y estas siempre son de previo y especial pronunciamiento porque son medios o acciones de defensa que exigen que el juez o tribunal en la etapa preliminar se pronuncie al respecto. En la etapa de juicio oral podrán ser tratadas y consideradas separadamente en la sentencia antes de entrar a resolver sobre el objeto principal del litigio, lo que significa que en esta etapa no se suspende el curso ordinario del proceso. El tratamiento de las excepciones e incidentes en el Código de Procedimiento Penal se encuentran regulados a partir del artículo 308 hasta el 315. En ese sentido vamos a presentar las excepciones que el procedimiento penal nos establece. En ese sentido tendríamos que hablar que los medios o acciones de defensa que la parte en el proceso puede interponer haciendo hincapié en que si concurren dos o más excepciones deberán plantearse conjuntamente, estas excepciones son las siguientes, la excepción de prejudicialidad, la de incompetencia, la de falta de acción porque no fue legalmente promovida o porque existe un impedimento legal para proseguirla, la de extinción de la acción penal según lo que ha establecido los artículos 27 y 28 del Código de Procedimiento Penal, así como también la cosa juzgada antes a cada excepción. En el caso de la excepción de prejudicialidad, esta excepción podrá ser presentada por las partes en los casos que exista otro proceso interpuesto en otra vía extra penal y será la sentencia ejecutoriada en la otra vía la que determinará los elementos constitutivos del delito que se acusa al imputado. La excepción de prejudicialidad busca la certeza de la presencia de los elementos constitutivos que configuran el tipo penal que se acusa, pues sería injusto sentenciar a una persona imputada de un delito que está desvirtuado por otra sentencia en otra vía. La excepción de incompetencia Esta es una excepción en donde una de las partes que considere que un juez o tribunal que está conociendo un determinado hecho delictual no tiene competencia para hacerlo debido a que existe otra autoridad jurisdiccional llamada por ley a conocer el caso, puede plantear la excepción de incompetencia ante el juez que está conociendo la causa o directamente puede plantearla ante el juez o tribunal que esta parte considere competente. Planteada la excepción de incompetencia, la autoridad jurisdiccional deberá resolver a través de un autointerlocutorio y en caso que declare procedente, planteará o procederá la declinatoria y deberá remitir actuados al juez que se considere competente. En cuanto a la excepción de falta de acción Esta es una excepción que busca obstaculizar y paralizar el ejercicio de la acción penal El precepto establece dos posibilidades concretas para que se configure esta excepción La primera, porque la acción penal no fue legalmente promovida y la segunda, porque habiéndose promovida la acción existe un impedimento legal para proseguirla En caso de que sean varios los imputados pues esta excepción solo beneficiará a la persona que la plantea y en contra de los demás imputados continuará el proceso Tenemos también la denominada excepción de cosa juzgada En relación a la cosa juzgada, no existe ningún problema ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho de modo que al presentar una sentencia ejecutoriada que pruebe que el imputado ya fue juzgado por ese mismo hecho La norma establece que deben existir algunos presupuestos para que proceda el trámite de las excepciones Y por ello es que se menciona que a tiempo de interponer excepciones las partes deben considerar los siguientes presupuestos El primero, que el trámite de las excepciones son acciones netamente procesales Segundo, que durante la etapa preparatoria las excepciones se tramitan en la vía incidental por una sola vez Y aquí tiene que ofrecerse toda la prueba idónea que corresponda y que sea pertinente Tercero, las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta 10 días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal Los incidentes deberán plantearse dentro de ese plazo de los 10 días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional Por otro lado, el planteamiento de las excepciones no suspenden la continuidad de la investigación o de los actos procesales y si son planteadas en el juicio oral no suspende la continuación del mismo Una vez planteada una excepción y habiéndosela rechazado no podrán plantearse nuevamente por los mismos motivos Y finalmente, otro presupuesto para el trámite de las excepciones es que la resolución que resuelva una excepción puede ser apelada ante el Tribunal Departamental de Justicia En cuanto al trámite de las excepciones éste deberá cumplir lo siguiente Una vez presentada la excepción o la autoridad jurisdiccional dentro del plazo de 24 horas señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea pertinente Asimismo, notificadas las partes la audiencia se llevará a cabo dentro del plazo establecido para lo cual se considerará siempre el planteamiento de excepciones y la respuesta de las partes Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada se rechazará su planteamiento y en su caso se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada Cuando la otra parte no asista a la audiencia no será causal de suspensión salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea Excepcionalmente durante la etapa preparatoria y juicio oral el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal ofreciendo prueba idónea y pertinente la cual será notificada a las partes conforme establece el código de procedimiento penal Una vez que se ha planteado el trámite es de conocimiento de la autoridad jurisdiccional pues se vendrá la resolución del trámite Una vez que se haya considerado estas excepciones el juez o el tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada la excepción rechazadas in límine sin recurso ulterior o excepciones que hayan sido manifiestamente dilatorias maliciosas o temerarias pues también tendrá consecuencias procesales toda vez que interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso debiendo computarse nuevamente los plazos además que se impondrá la sanción al abogado que los patrocinó en caso de continuar con la actitud dilatoria la autoridad jurisdiccional apartará al abogado de la actuación del proceso en particular designando a un defensor de oficio o a un defensor público el rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que en el futuro sean planteados nuevamente por los mismos motivos como ustedes pueden observar estos medios de defensa que son las excepciones van a complementarse con otros medios de defensa que son conocidos como los incidentes los incidentes tienen otro tratamiento que es casi similar a las excepciones sin embargo que los incidentes se plantean por otros motivos y eso lo vamos a hacer en un nuevo vídeo nos permitimos dejar las referencias bibliográficas de la temática que hemos tocado en este vídeo y así mismo les invitamos a todos ustedes a que se puedan suscribir a nuestro canal de youtube y nos puedan escribir y hacer llegar sus comentarios muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad y hasta una nueva oportunidad Gracias.